La renuncia de Germán Martínez al frente del IMSS, lejos de las apreciaciones políticas o de ser un golpe a la administración y al equipo del presidente López Obrador, es un severo llamado hacia la objetividad. Con la salud no se juega, la salud no es un número, no es un dígito en el presupuesto, se trata de seres humanos que necesitan medicamentos provistos por el gobierno, servicios básicos, atención básica, cuidados, protección a la vida. El IMSS, como cualquier otro instituto, enfrenta un reto supremo, dar servicios de calidad y ser viable financieramente. Este año, en el primer trimestre, tuvimos ingresos alrededor de 155 mil millones, provenientes de cuotas patronales, de aportaciones del gobierno federal e ingresos de las reservas. Con 49 millones de derechohabientes se puede avizorar el tamaño de la tarea. Trabajar por México significa hacerlo por los mexicanos, romper con los modelos anteriores debe ir con esta idea de la mano, la salud es un derecho humano, garantizarla es prioritario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!